El gorila es una especie muy inteligente. Se les conoce como una bestia poderosa con una apariencia grande. ¿Qué pasará cuando el ejército de gorilas se enfrente al rey de todas las cosas? Únase a nosotros para vivir la emoción de ver a estas criaturas peligrosas enfrentarse cara a cara. ¿Los gorilas tienen cuerpos enormes? Son criaturas feroces. Cuando se siente amenazado, el macho se para derecho y golpea su estómago con ambas manos para advertirle antes de pelear. El puñetazo de gorila puede deformar cualquier objeto. ¿Es imposible imaginar el poder de los monos cuando se juntan? Los cachorros de león son muy atractivos para los depredadores. Por lo tanto, cada tres o cuatro días, la mamá pájaro mueve a sus cachorros a un nuevo lugar para evitar ser rastreados. Los monos son famosos por su inteligencia. Son uno de los peligrosos oponentes de los leones, especialmente los cachorros. ¡Mantener a sus cachorros a salvo de estos babuinos es difícil! De alguna manera, este babuino robó el cachorro de león. Estas personas insidiosas parecen estar tratando de cambiar el equilibrio de poder. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Las leonas son muy territoriales y no permitirán que nadie cruce sus límites, incluidos los de su propia especie. Cuando detectan un intruso en su territorio, atacarán ferozmente para proteger a los cachorros y la tierra. ¿Pueden los gorilas destruir un poderoso imperio como este? Quizás las mortíferas cacerías de leones fueron la causa de todo. Escondido en los arbustos, el león está vigilando a su presa. Los babuinos han aparecido. Un desafortunado mono se ha quedado con la muerte. Los leones no son tan buenos para escalar como los leopardos, pero pueden sorprenderte. Parece que no hay nada que este depredador del lápice no pueda hacer. El babuino está acorralado, debe estar muy asustado. Dentro de poco, el brazo de la muerte lo alcanzará. En un partido parejo, los babuinos pueden prevalecer. Pero si te enfrentas a una manada de leonas agresivas, las cosas serán completamente diferentes. Aquí hay una línea muy fina entre la valentía y la necedad. Los leones nacieron para ser perfectas máquinas de matar. Nada puede evitar que maten gente. Una cacería emocionante está en marcha. El kudumayo está atrapado en el recinto de tres leones, tratando de resistir. Pero los formidables depredadores no le dieron la oportunidad de escapar. Con la misma suerte, este ñu también fue llevado por la muerte. Arrastrado por el suelo, y ahora se ha convertido en una comida para los grandes felinos. En el delta del río Ocapango, se está desarrollando una escena increíble. ¿El cerdo errante está encerrado en sus fauces por un león? Uno versus dos. Aunque herido, el pobre antílope aún no se somete a las criaturas peligrosas. Contraatacar al depredador. La dolorosa gacela solo pudo irse lentamente. La esperanza se extinguió por completo. Heridas severas, cuerpo exhausto, nuestro valiente guerrero cayó una vez más en las garras de la muerte. ¡Vamos a otra cacería de leones! Esta vez apuntó a un búfalo herido. ¡Acechando! ¡Ataque! La víctima se resistió, pero la herida en la pierna no lo hizo caer. Es imposible resistir las garras de este peligroso depredador. El búfalo fue repentinamente emboscado por los leones. Entraron en pánico y huyeron. Un ternero se quedó atrás. Tiene miedo de estar solo en un espacio grande. Un saludo a mamá. El búfalo es uno de los animales con un alto espíritu solitario. Si escuchan los gritos de ayuda de sus compañeros, se darán la vuelta. A pesar de los esfuerzos de rescate de la manada de búfalos, el hambriento depredador aún no tiene la intención de soltar a su débil presa. El búfalo salvaje de 800 kilogramos fue aplastado por seis leones con un peso estimado de 1.300 kilogramos. El búfalo solitario será el objetivo ideal de los leones. ¡Qué orgullo cazar presas tan peligrosas como esta saltando sobre el lomo de un búfalo, mordiéndole la pierna o el flanco! Este búfalo tiene mucha suerte de estar de vuelta en la manada. ¡Gracias! 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 Gracias.